Con insectos en la serie, un hijito diciendo... Sí, imagínate, que me picaba y me picaba... Ay, dile, dile, a ver... Y justo me acaba de escribir... No, no, mira... Ahora en serio, ahora en serio... A ver, ahí te... Oye, sí, dile, a ver, dale, 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 dale... ¡Ah, no! Va a mi cuarto... No... Sí, simplemente a decirme, ven, que mira cómo estoy, estoy con ganas... Y yo, ¿qué? Sí, necesito que alguien me apague este fuego... No sé qué, tú tienes... Ay, sí, me encanta el soncochocito, bien durito... ¡Mmm, qué rico! ¿Y no te gusta lo suavecito? ¿Te gusta el dureto? No, lo durito, lo suavecito, no se siente nada... ¿Cuándo fue tu primera vez? Los trece... Mira, esta, uy, a los trece, dice... Bien grandecita, mi amor... Por ejemplo, ¿quién es el futbolista? Por ahí un... no sé, le dicen foquita... ¡No! Hoy ni diga nada, pero uno ya... Y por ahí, rulitos, no sé... Rulitos, este... Los artén, digo, ¿no? Sí, oye, ese guti es bien remendo, ¿no? Sí, lo tiene... Uy, no, ni qué decir... No, yo lo decía por él... Yo me refiero de su corazón... Y encima te agarra con uno, nomás... ¡Pluca y se ve! Uno quiere más acción... ¡Ah! Boca abajo, por ahí, no sé... Un besito así, pero el otro no... ¡Qué miedo! El dolor es más... ¡Ay, no! ¿Cómo saben? Porque lo han intentado... Por eso yo... ¡Ah! En general me gusta que tome la iniciativa... ¡Mmm! Me gusta que me dominen en la intimidad... No, no me he operado... ¿Cómo? No entiendo... No todos las tienen iguales... No, porque otras las tienen como que... ¡Colgadas! Otras las tienen abiertas... ¡Ajá! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Molleja... Ya saben que estamos en todas las redes sociales... Y pongan clic en la campanita para suscribirse a nuestro canal... Y bueno, como todas las semanas tenemos súper, súper entrevistas... Y hoy nos acompaña una rejiaza... ¡Janet Reynoso! Hola, Janet, ¿cómo está? ¡Qué rejia! Gracias. Coméntanos, ¿cómo empezaste? Para que la gente te conozca un poquito... Comenzó todo como un juego hace... ¡Ocho años! ¿Hace ocho años? Hace ocho años... En un viaje que hicimos a... ¡Taihan! ¿Con quiénes? Con Jenny Kume... Grupo de los J-Pen... Erick Lera... Tú eres el grupo de Jenny Kume... Jenny Kume... Las castigadoras... Aún no todavía estaba tan... Las castigadoras no estaba tan sonado... Pero se estaba iniciando... En el cual nosotros hicimos un viaje con un grupo... Pues este... Aparte de los J-Pen y las castigadoras... Y Erick Lera... A raíz de ese viaje... Se hacen comentarios de algunas... De algunas cosas de las castigadoras... ¿No? Como para ponerle... Castigo a los... A los tramposos... A los infieles... Así es... Este... Nada... Simplemente desde entonces... Me incorporé con Jenny... Para poder hacer... Algunas cosas... Unas dinámicas... Algunas... Ideas... Sobre el tema de los hombres infieles... Comentario... Como cosa de amigas... Se lo comenté... Oye, mira este chico... Mira, me está panando... Me está hablando... Erick Lera... Me está imitando a su cuarto... Pero entonces... Yo tenía un... Pero él estaba soltero todavía... Erick Lera estaba con familia... Ah, ok... Pero yo no sabía... No lo conocía muy bien... Entonces, este... Le digo al chico... Al gordito... Ah, de algún sitio... Que... Ah, el cara de pez... Me dice Jenny... Pero ya, tranquila... Ella por entonces... No me dice nada de... Es un famoso... Vamos a sacarle la tele... Y todo... No, o sea... Fue un comentario de... Chocota de amigas... De amigas... Exacto... Entonces... Pero para entonces... Yo tenía un novio... Que era su primo... Erick Lera... Mira... Entonces... Esa noche... Hubo cosas con el primo... Y de pronto... Pues Erick Lera... Va a mi cuarto... No... Sí... Simplemente a decirme... Ven... Que mira como estoy... Estoy con ganas... Y yo... ¿Qué? Si necesito que alguien... Me apagues tu fuego... Sé que tú tienes... Sé que eres un perro... Imagínate... Me dio con... Con unas ganas... Te dio con cara de manguera... Sí... Para bajar la llama... Y nada... Simplemente esa noche... Dije... No... Ahorita no... Yo creo que en otro momento... Porque en ese momento... Estaba con un chico... Este... Pero igual me testeaba... Porque intercambiamos de número... Y a raíz de todo eso... Ya pues... Prácticamente se armó... De las castigadoras... Y... Se podría decir que... Te hiciste un poquito conocida... Un poco conocida... Un poco conocida... Y tú eres de Lima... O de qué parte del Perú eres... De la selva... Ah de la selva... De qué parte de la selva... De Pucalpa... Ah de Pucalpa... Ah mira... Y hace cuánto tiempo no ves a tu familia... 20 años... ¿Ah sí? 20 años... Desde los... Más o menos... ¿No te has ido a visitar? ¿Niñas han venido tampoco? Sí, fui... Pero más me he acostumbrado en Lima... Ah mira... Pero normalmente no voy... Porque la familia sí viene... Ah ok... Ah pero no es que no los ves hace 20 años... No, no, no... Pero no viajo así nomás... Ah ok... 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 Y... ¿Y cómo haces para mantenerte? Porque cuando llegaste... Y dije... Wow... Que regia esta chica... ¿Qué haces? Yo creo que es la buena vida y la poca vergüenza... De comer bien... Lo que pasa es que los genes... Yo tengo... Mi mamá es de la selva... Nosotros somos de Tarapoto... Y tenemos buenos genes de la selva... Claro... Las piernas... No necesariamente entrenamos bastante... Y eso que no vamos al gimnasio... Pero es los genes yo creo... Me gusta comer plátano... ¿Te gusta? Sí... El villaco sobre todo... ¿Pero qué te gusta? ¿Grueso, delgadito? No... El grueso... Hablo del plátano... Claro... El plátano... Claro... Comes tu inguiri con tu sopita... Con tu sopita... Tu panche... Bien durito... Qué rico... ¿No te gusta lo suavecito? ¿Te gusta el durito? No, lo durito... Lo suavecito no se siente nada... Ah, no se siente nada... No, muy blanco... Estamos hablando de comer... No, muy blanco... No hablo del plátano... Ah, ya... Ah, yo pensé que estabas hablando de otra cosa... Aclarando... ¿Y tienes hijos? Tengo un hijo... De 19 años... Ah, mira... Universitario... No te puedo creer... Ah... O sea... ¿Y ya hueles a suegro o todavía no? Ay, no, por favor... Todavía... Él tiene que seguir estudiando... Pero de hecho debe haber chicas por ahí... ¿No? Rondándole... Pero no... No te dice mamá... ¿Sabes qué? Este 14 de febrero... Me olvidé por los estudios... A comprar un peluchito... No, no, no... Mami me dijo... Mami, ¿vamos a salir? ¿Vas a salir con tu novio? ¿Ah, sí? ¿Qué? No... Qué regio... ¿Qué te diga eso tu hijo? La verdad, mi hijo sí... Súper tranquilo... Y no... Nada de enamorada... Mami, tienes paloje... No, mami... Yo le digo... Hijito, tengo... No, yo le digo... Hijo, tengo... No, no, mamá... ¿Qué te pasa? Por si acaso, si lo vas a usar... Tengo que tomar cuidado... Pero no, eh... Hijo, ya... ¿Retardador? Claro, por favor... Tú utiliza con retardador, ¿no? No... La mamacita... Me para una, mamacita... ¡Ay, no! ¿Cuándo fue tu primera vez? Los 13... Mira esta, uy... A los 13, dice... Bien grandecita, bien desarrollada... Pero yo estoy hablando en la televisión... ¡Oh, perdón! Claro, 2013... ¡Ay, está! ¡Ay, sí! 2013... ¡Ah, precola, chiquita! Mira tú... 2013... ¡Tragaluz! ¡Cállate! No, ahorita estoy en modo virginal... ¡Ah, ja, ja, ja! Mira cuántos años... Si hablamos de 10 años... ¿Ya hace 10 años nada de nada? No, hace 10 años, pues, obviamente... Estaba en otra faceta... Ahorita estoy en modo tranquila, la verdad... Hace 4 años... ¿Estás con pareja? No, ahorita soltera... Soltera... Pero... Pero nunca sola... Mira, a ver... ¿Te das al final tu mantenimiento? Mira, tú das tu mantenimiento... Hace años me gustaban, la verdad, los hombres adultos... Ahora me siguen puros chibolos... ¿Ah, sí? Pero no... Sí, yo le digo, no quiero chibolos... Quiero... Dice que hay un chuba... Sí, me encanta para... Para todo, porque me dé... Hay que pagar el alquiler, hay que pagar el alquiler... No... Es porque el que te hagas... Sí, yo no me pasa de moda... Hoy en día es del amor, la verdad... Escúchame, y... Alquiler... Por ejemplo, te escriben... Me imagino que tú manejas muchas redes sociales, ¿no? Así es... Y cuando estabas en las castigadoras, por ejemplo... ¿Te llovían esas propuestas indecentes? Mira... La verdad, a mi inicio, ya me hablaba antes de... Personas, futbolistas, sin conocerme... Luego, cuando empecé a salir... ¿Y quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes futbolistas? Por ahí un... No sé, le dicen Foquita... ¡No! Hoy ni digan, no, pero... Y por ahí, Rulitos, no sé... Rulitos... Este... La Sartén, digo, ¿no? La Sartén... ¡Ah! Ya sé quién... Bueno, no puedo decir nombres... No, ni digan nombres, dígito... ¡Ay, mía! Pero dicen los cómicos también... ¡Atores! Te dan los cómicos... ¡Ay, mira! Sí, de todo un poco... Pero, por ejemplo, cuando estuviste en el grupo de las castigadoras... ¿Qué personaje conocido te escribía? Aparte de que ya nos dijiste... Guti Carrera. ¿Ah, sí? Oye, ese Guti es bien tremendo, ¿no? Sí, lo tiene... ¡Uy, no! Ni qué decir... ¡Ah! No, yo lo decía por eso... Yo me refiero de su corazón... Tiene un corazón enorme... Yo decía porque es tremendo... Porque ahorita estamos escuchando unas declaraciones de Sueques... ¡Dios mío! No, no, no... Es súper... Buena gente... ¡Ah, buena gente! ¡Ah, buena gente! ¡Ah, buena gente! ¡Ah, ya, ya! Amoroso es... Sí, es enorme... ¿Quién más aparte de ese chico? Este... También a... También a Fabio Gossini... Fabio Gossini... Fabio Gossini... Fabio Gossini... Pero eso fue 2023... Ah, 2023... Pero tomó un poquito, pues... No, sí... ¿Ah, sí? Lo vi... ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Tengo pruebas! ¡Tengo pruebas! ¡Tengo pruebas! ¿Quiere verlo? ¡Oh, no! ¿Cómo te contactó? Y también Lucho... ¿Quién Lucho? Actor... ¿Lucho fácil es? No, no, yo no he hecho apellido... 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 ¡Ay, mira! ¿Pero él no es casado? Sí, claro... Pero no... No acepté... Tampoco soy fácil... ¡Claro! No hay forma... No me quiero meter en problemas... Ya hoy por hoy he cambiado... Pero si hablamos retrocediendo al tema... Lo que me estás comentando... Si yo, este... He conocido... Si me han llovido por ahí... Algunos famosos... Sí, conozco algunos... Personalmente... También... Pero no podría mencionar... Porque hoy por hoy... Claro... Tranquila... He cambiado... No tiene que ser bien... Yo tengo... No sé... Como dijo usted... Ética... Profesional... Está bien... Hay que tener código... Pero escucha... Muy... Me parece perfecto... Los códigos tienen que ser siempre... Pero... Por ejemplo... Si... Jenny Kume... Que la tuvimos acá... Que está recontra... Regeaza... Hermosa... Hermosa... Oye, pero está... Pero durísima... Escúchame... Te gustaría que ella... Nuevamente... Retomen las castigadoras... Si te llama... ¿La aceptarías? No ambientas... Hoy por hoy... Tengo otros planes... Ay, ay, ay... Porque creo que año a año... Quemamos etapas... Y maduramos... En el cual yo ya no me veo... Nuevamente en esa fase... Claro... Podría de pronto... A la chica nueva... Pero mire... Gracias a eso... Se hicieron conocerlo... De los chats... Y todo... De sacarlo a los infieles... O sea... Fue gracias a nosotras... Las castigadoras... Porque antes de eso... Ni siquiera tenían... Creo que... La captura... Skin Shock... No los sacaban al aire... A los infieles... Claro... Pues no... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Ustedes... Eran como que... Como que la que dimos idea... De cómo... Sacar a la luz... A los tramposos... ¿No? La semillera... Claro... Grabar llamadas... Grabar lo que es... Este... Los mensajes... Si no borrarlo... Si no se lo... Scream Shock... ¿No? Y en los que cayeron... En tus redes... En ese tiempo... Porque ahora eres otra... En tus garras... En tus garras... En tus garras inofensivas... En tus garras inofensivas... ¿Quién era el más bravo de todos? Ay no... Ay Dios santo... Si yo hablara... Pero cómo... No puede... Pero... O sea... No digas nombre... Solamente no... Un apodo que lo pueda por ahí... O algo que lo caracterice... Mira... A mí me gusta... El partido... Me gusta el partido... Me gusta el chocolatito... ¡Aaaaaa! O uno que se le agrega... O uno que se le agrega... Y se hace así... No... Y si hacen los... Uff... Sí... Las focas... Las foquitas... Las focas... Del mar... Te gustan las foquitas... Ah... Te gustan... O sea... Ahorita estás en otra etapa... Otra etapa... Ahorita solamente quieres hacer... Platita... 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 Hablando de business... Hijita... Hablando de... Mira... Mira mamita... Mira... Para que ya no... Sigas eso de la castigadora... Ya... Ya no voy a estar vendiendo... Nada... No vas a vender... Nada... Ni OnlyFans... Nada... Nada de eso... Mira... Con esto... Apuestas... ¿Ya? Te gusta el fútbol... ¿No es cierto? Soy de la U... Por si acaso... Ya... De la U... Ok... Mira... Vas a apostar... Sí... Un defecto tienes... De la U... No mentira... Mira... Apuestas aquí... Tu primer depósito... Te triplica... Ahorita le llamo a los sugar... Que me depósito... Claro... Mira... Y justo me acabas de escribir... No... Ah... Mira... De verdad en serio... De verdad en serio... A ver... Ahí te he dedicado... Uy... Sí... A ver... No puedo decir nombres... Lo siento... Es confidencial... Ya tienes... Entras al www.ciértala.com... Y tu primer depósito... Se triplica... Asegurada... Mira... Ya... No tienes que estar... No voy a estar ahí vendiendo ni fotos... Así que... Aciértala... Ese es donde estés... Cuando estás con tu sugar... Aciértala... Aciértala nomás... Sentadita nomás... Aciértala... Tú aciértala... Un aplauso para Aciértala... Qué buena... Oye... Aciértala... De verdad que... Aciértala... Aciértala... Ay... Lo que leía... No puedo creerlo... Aciértala... La mejor casa de apuestas... Con las mejores cuotas del mercado... Regístrate en Aciértala.com... Y recibe un bono de hasta dos... Doscientos por ciento... En tu primera recarga... Contamos con apuestas... Deportivas... Casino... Juegos virtuales... Casino en vivo... Y mucho más... ¿Y cómo te gustan los hombres? Los ojos casi virginales... Sí... Casi... Los feos... ¿Te gustan los feos? Ay... Pero con plata hijita... Sí... Que la tenga grueso... ¡Ve! ¡La billetera! ¡La billetera! Hay palabras maldichas... Y no mal interpretadas... Así es... Y tú no... Hablando de OnlyFans... ¿Has sido OnlyFans o no? ¿O tienes? Fíjate que tuve... ¿Ah, sí? Sí, tuve hace... Fue en pandemia... ¿Y por qué lo dejaste hacer? ¿Por qué? Porque dije... Pandemia no hacía nada... Dije... No estudian los chicos... Dije que no se enteré mi hijo... Y este... Lo hice perfil bajo... Caleta... Ya... Al final... Este... Concluí mi tiempo... Simplemente me distancié... Porque yo la verdad... No soy tanto de mostrar... Mis atributos... Mmm... ¿Y es rentable? Bueno... El tiempo que tuve... Mira, la verdad... Solamente tuve seis meses... ¿Y? Y al mes algo de... Veinte mil... ¿Qué? Nada más... Pero... Es como que... 50-50 Only... Y 50 es para la... La persona... Ah, 50... O sea... Te come tanto... Claro... Veinticinco dólares... La suscripción... Y este... Ya lo que es la mitad... La mitad es para casa... Y la mitad es para la... La persona... Ah, entonces no vale la pena... Y... Ya... Y... ¿Cuál es la diferencia? ¿Has tenido Telegram o no? No, solo OnlyFans... Ah, entonces no... Entonces no... No hay diferencia... Yo creo que no tan... No tan rentable, pero... Y tres lugares... Hablando de intimidad... De tres lugares donde has hecho... Las cositas ricas... Oh... Más... Más extraño... Ya... Con insectos en la selva... Con insectos en la selva... Hijito diciendo... Con insectos... Sí, imagínate... Que me picaba y me picaba... Ay, no... ¿Qué cosa te picaba? Las hormigas... Sí, por todos lados... Pero sentía más acá... Sentía ahí... Con todos los suris encima... Con todos los suris ahí adentro... Que se quería meter... Ya me lo imagino con un atino... Es un suris grande... Ay, qué bueno... Oye, ¿y qué opinas de Pamela Franco... Con Cris en donde... Me da pena... A ver, a ver... ¿Quién te da pena? Ella... ¿Por qué ella? Porque sabiendo... El antecedente... El currículo... Por así decirlo... Meterte con un hombre... Que ya... ¿Cómo se dice? Pero... ¿Cuándo una mujer está nombrada? Bueno, es mi opinión ya... Si ella se enamoró... Que apechugue a lo que venga... De su billetera... De la fama... De la farándula... El tipo le ha sacado la muerte... 558 mil veces... Y ella sabió siempre... Y lo acepta y lo perdona... Pero en mi opinión como mujer... No, no lo aceptaría... Y no estaría de acuerdo... Menos en haber traído al mundo un baby... Es mi opinión... Mi amigo es mi opinión... Y se respeta... Lo entiendo... Pero es mi opinión... Pero si ella lo perdona... Lo acepta... Es su decisión de ella... ¿Y el tamaño importa para ti? Que sepa moverlo... Nada más... ¿Ves Víctor? Estás bien tú... Dice que sepa moverlo... Que sea juguetón... Muy juguetón... Claro... Nada más... Porque imagínate que lo tengo una grande... Y... Uy... No sientes cosquillas... Solo sientes dolor... Y dices... Ay no... No sabe hacerlo... Y encima te agarra con uno... Nomás... Y se ve... Uno quiere más acción... Por ahí no sé... La kamasutra... La kamasutra... Porque a mí me gustan los salvajes... Ay ay... Vaya... ¿Te gusta este pelo? ¿Te gusta que la naveguen? ¿Que te ordenen? ¿Te gusta o no? ¿Qué pasa? Canta... Yo soy sumisa... La verdad... Me gusta que me domine... En esos aspectos... ¿Y qué pasa te gusta más? Yo no sé ni qué pregunta... Me da miedo ya... Cuatro... Cuatro... ¿Y qué parte de tu cuerpo... Le gusta más a los hombres que comparten... Ay les encanta mi derrier... ¿Tu derrier? Mi derrier... ¿Es tuyo? A ver una vueltita... A ver... A ver... Miro con cuartas ahorita... Anota... Ah... Flaquita... Con su totorrete... Natural... 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 Pero... ¿Has tenido tus retoquitos? No... Sí... ¿Tú retocitos? Sí... ¿Está bien? ¿Queda bien? ¿La que puede apoyar y la que no? ¿Qué aplaudir? Retocitos... Comiendo... No puede arrepentir... No, no, no... La naricita... La bichotomía... Sí... Me hice la bichotomía... Me hice tetitas... Ay... ¿De verdad no duele la bichotomía? No... Mira... La primera vez me dejaron deforme... ¿Ah, sí? Sí... ¿Qué cuántas veces puedes hacer eso? Bueno... Yo me fui a otro cirujano... Y me dijeron... Este... Que tenía más grasa acá... La derecha que la izquierda... No te creo... Sí... Así que tienes... Bichotomía... Pero eso te lo sacan... Le sacan la grasa... Con una... Con una... Con una jeringa, ¿cierto? Sí... Con unos pincitos... Te la cortan y te la sacan... Bichectomía... 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 ¿Y qué más te hace? Con un combinamiento... Y los pechitos... Claro... Está bien... Y... No... ¿Qué más? ¿Qué más? Tranquila... Sí... Fácil... Pero no chiquita... Ahí chiquita... ¿Y cómo te gustan? ¿Altos, bajitos, morenos, blanquitos? Me encanta... La verdad... No veo lo superficial... Ya... No me importa si es chato, alto... Feo o bonito... La cosa que... Ya tú sé... Que te cumpla... Que vaya bien... Sí... Que la tenga buena... Claro... Que huele rico... Ah, claro... Es importante... Porque imagínate uno alto... Bien... Con mal olor... Ay, no... Me encantan los hombres que huelan rico... Ay, lo mío... ¿Qué pasa en esa cosa? ¿Qué pasa en el avión? Aciértala... La mejor casa de apuestas... Con las mejores cuotas del mercado... Regístrate en aciértala.com... Y recibe un bono de hasta 200%... En tu primera recarga... Contamos con apuestas... Deportivas... Casino... Juegos virtuales... Casino en vivo... Y mucho más... Nos van a traer... Mira... Nos han escrito ahorita por internos... Nuestros mollejeros... Me están preguntando... Si ya se entregó el anillo... ¿Pueden creer el anillo? Ah, el anillo... ¿El anillo? No... No... No, pero si no me he casado todavía... No me han entregado el anillo... No, pues... Hablo del anillo, ¿no? De compromiso... No, el tragalú... El tragalú... No, ella está tranquila... Es virginal... No... No, de verdad... Pero ya puede ser... La chica no quiere... No, no, no... Nunca he aceptado por ahí... Soy virgen... No... Por ahí soy virgen... O sea... Todo lo que sea por ahí... O sea, si traigo ahorita... Una batea con agua... No va a salir burbujas... No, nada... A la justa va a estar así... Un botito de gallina... Escucho... Escucho... Escuchame... Ya... Te has dicho que no tienes un hombre ideal para ti... Ya... Entonces viene ahorita un productor... El señor Víctor Silva... Que le hace cosas... Este... Netflix... Y te dice... Bueno, queremos hacer una película por... Pero tu artista principal... Es Macanaki... Un millón de dólares... ¿Vas o no vas? ¿Por el anillo? ¿Por el anillo? No... No... No lo acepto... No... No... Y hay besitos... No más besitos... Un millón, hijita... Un besito sí... Pero el otro no... Qué miedo... El dolor es más... ¡Ay, no! ¿Cómo saben? Porque lo han intentado... Por eso... Han querido... Pero dije... No... Hasta la puertita nomás... Hasta la puertita... Lo siento... Acuérdate... Acuérdate que esa cabeza no tiene hombro... Calla, no se lo voy a ver... No, pero muy sapo... Su ojo ahí... Escúchame... Y cuando estás con tu pareja a solas... ¿Quién toma la iniciativa? ¿Tú o tu pareja? Por lo general me gusta que tome la iniciativa... Me gusta que me dominen en la intimidad... Pero este... Si doy la iniciativa como que no hay esa magia... No hay esa química... Te aburre, te aburre... Me aburre como que descartado... Chao... Chao... Que venga el siguiente... Bye... Así de así... ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora qué te dedicas? Ahorita estoy trabajando... Tengo un pequeño negocio... Lo que es cosmiatra... Cosmitología... Poner mi negocio por ahí... Este... Un spa... Ahorita estamos con el salón de belleza... ¿Y se puede decir dónde tienes el salón de belleza? Sí, por el sur... Estoy por el sur de Vía María... Ah, Vía María... Sí, de la dirección... Sí... Este... Olaya por Vía María... Este... De lunes a domingo... De nueve a ocho de la noche... ¿Y cómo se llama? Janet... Ah... Spa Janet... Ah... ¿Qué tal? Pero está bien... No tiene que superarse... Y la última... Pero no me vas a decir que... Por favor, ya... Por favor... No, de verdad soy virgen... Con gráfica... Ya, con gráfica... ¿Cómo está tu molleja? Ay, ay, ay... Ay... La verdad... Como de 15 años... ¿Ah, sí? No le di buen uso... De verdad... Muchas veces... He tenido noviecitos chiquitos... Y me dijeron... Chiquitos me refiero a chibolos... De 20, 22... ¿Y te has operado? No, no me he operado... ¿Cómo? No entiendo... No todos las tienen iguales... No, porque otras las tienen como que... Colgadas... Otras las tienen abiertas... Otras tienen como una rosa... O sea, tú... Y la mía está así... Pues así... Así... Ay... Y entonces como que digo... ¿En serio? Falta de uso... Falta de uso... No, pero piensa que me he operado... La verdad no... De repente haces ejercicio... ¿Cómo saberlo? ¿Cómo se ve? ¿Es el punto de oro? No, yo creo que... Me falta... ¿Te falta? Sí, falta más... Chule... Ya chule... Ya tengo... Un aplauso para Janelle... Gracias.